Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Muy buenos días estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria. Estoy muy contento de encontrarnos a través de este programa radial. Te saluda Iván, tu profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y Ciencias Sociales. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. El programa de hoy buscará desarrollar la competencia Construye tu Identidad del Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Desde aquí te ayudaremos a lograr la meta de nuestro primer proyecto del mes de agosto. Una historieta donde identificas las prácticas que te permiten promover el bienestar emocional en la familia y comunidad, la cual desarrollarás con la ayuda de todas las áreas. Ahora, primero tengamos presente algunas de nuestras recomendaciones. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza, quien será tu apoyo. No olvides tener a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes. Recuerda, mejor si son recicladas. Los apuntes y trabajos los debes ir archivando en tu portafolio. Y lo más importante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. Te esperamos. Ahora te invitamos a prestar atención al siguiente relato. Su nombre es Hilario Díaz Peña. Es y se autodefine como un indígena bora. Hoy es lo que siempre quiso ser. Un maestro. Pero Hilario no es un docente como la mayoría. Él es un maestro intercultural bilingüe. A cargo de los aprendizajes de una docena de niñas y niños que tienen como lengua materna el chipí y que cada mañana asisten a la escuela de Puerto Betel en la región ucayal. Hilario nos cuenta que entre las cuatro paredes de madera que constituyen el aula donde enseña, hace realidad su sueño de infancia. Enseñar a las niñas y niños que no hablan castellano. Él nos cuenta. Yo tenía siete años cuando mi familia se mudó al caserío de San Andrés, cerca de Iquitos, en Loreto. Allí el docente y la mayoría de niños hablaban castellano. Para mí fue chocante. Los docentes eran distantes y los niños me gritaban cosas que al principio no entendía. Aunque fui aprendiendo el castellano, lo traducía desde la lógica bora y entonces lo que contestaba no tenía sentido. Repetí el tercer grado de primaria. Me iba mal en la escuela. Hasta que me enseñó la profesora Norma Ester Díaz García, quien se percató que yo traducía mis respuestas. Ella me enseñó que debía interpretar. Nos cuenta. Su interés por enseñar a niñas y niños y sus constantes recorridos por la Amazonía peruana lo han convertido en un hombre que habla seis idiomas. Shipibo, Pora, Ashánica, Yaminagua, Amahuaca y portugués. Llegar a convertirse en maestro no fue fácil. Concluyó la secundaria durante el servicio militar en el ejército peruano. Y luego de unos años, pudo realizar trabajos diversos. Y recién allí, postuló a un instituto pedagógico. Me decían que estaba loco, que el oro viejo no aprende. Pero fui terco e insistí, porque me acordaba que en mi escuela de San Andrés, cuando veía al maestro, pensaba, algún día seré yo quien esté ahí. Además de transmitir sus conocimientos, Hilario está enfocado en rescatar los saberes de la comunidad shipiba y en lograr que se acabe el machismo en la comunidad. Él dice, En el aula promuevo que chicas y chicos compartan las labores de cuidado del aula como hacemos mi esposa y yo en casa. Al principio, cuando los vecinos me veían lavando ropa o valiendo mi casa, me miraban con asombro y cuchicheaban entre ellos. Hoy lo ven con naturalidad. Hilario Díaz vive hoy en la comunidad de Puerto Betel, donde se desempeña como director y docente de la escuela primaria de la comunidad. ¿Quién es Hilario Díaz Peña? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este relato? ¿Qué emociones te generó? ¿Por qué? ¿Por qué crees que está enfocado en rescatar los saberes de la comunidad? ¿Cuándo los vecinos lo veían lavando ropa o aburriendo su casa y le miraban con asombro y cuchicheaban entre ellos? ¿Por qué crees que insistió hasta el punto de que ahora ellos lo ven con normalidad? Como jóvenes y adolescentes estudiantes, ¿qué podemos aprender de esta experiencia? Bien, esto es justamente la meta del aprendizaje el día de hoy. Explicaremos y valoraremos las características personales, culturales y sociales que influyen en el bienestar emocional. Este aprendizaje será útil para que desarrolles tu plan de vida y alcances tu realización personal, lo cual contribuirá a que los miembros de tu familia y comunidad conozcan, valoren y protejan el bienestar emocional de cada uno de ellos. Para lograr nuestra meta, realizaremos tres pasos. Presta mucha atención. Primer paso. Lo que debemos saber. Aquí analizaremos fuentes de información fiable y pertinente para identificar argumentos que expliquen el significado e importancia del bienestar emocional. Segundo paso. Lo que debemos comprender. Aquí identificaremos cómo las diversas prácticas, costumbres y tradiciones en nuestros espacios de convivencia influyen en nuestro bienestar emocional y señalaremos aquellos que sí favorecen el bienestar emocional en el marco de los derechos del niño y de la adolescente. Tercer paso. Lo que debemos hacer. Nos comprometeremos a valorar aquellas prácticas, costumbres y tradiciones en nuestros espacios de convivencia que sí contribuyen al bienestar emocional, personal, familiar y en la comunidad. Estos son los tres pasos a través de los cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy. Manos a la obra. Primer paso. Lo que debemos de saber. ¿Qué es bienestar emocional? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Si decimos que Hilario Díaz Peña vivía y logró encontrar el bienestar emocional, ¿cómo lo hizo? Es probable que asuciemos esta idea con sentirnos bien emocionalmente, es decir, sentirnos contentos, alegres, felices, como producto de realizar determinadas actividades y no está muy lejos de la verdad. Sin embargo, para ejercer plenamente nuestros derechos, debemos estar muy bien informados. Entonces, ¿qué hacer? Debemos de buscar información fiable y pertinente. ¿Qué significa esto? Veamos, ¿qué es fiable y pertinente? Cuando se sostiene en hechos veraces, cuando el autor de la información tiene autoridad para hablar sobre el tema, sea que ha estudiado o conoce por ser testigo directo del hecho, asimismo, del objetivo con el que se produce la información y cuándo se produce. Por ejemplo, si escuchamos, para sentirte bien tienes que hacer lo que te da la gana, ser información fiable. ¿Qué dicen estudiantes de terceros? Tendríamos que verificar, comprobar, si quien lo dice tiene conocimiento verdadero del tema. Ve, ¿cuándo la información es pertinente? Cuando la información está totalmente relacionada a lo que se quiere abordar, discutir o sobre la cual se tomarán decisiones, sea porque se sostienen las mismas fuentes o no contradice lo que es de total reconocimiento. Por ejemplo, si escuchamos, aquí, lo mejor que puedes hacer para sentirte bien es beber licor. Estudiantes de cuarto, es pertinente. Si hablamos de bienestar emocional, difícilmente justificaremos que la felicidad se alcance con este tipo de prácticas. Esa información no solo no es fiable, tampoco es pertinente. Pero, ¿qué es bienestar emocional? Existen varios expertos e instancias autorizadas que nos pueden brindar información fiable y oportuna. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, y ello incluye que emocionalmente nos sintamos bien. Entonces, el bienestar emocional es una característica indispensable de la salud. Rafael Vizquerra, uno de los expertos en este tema, en su libro Psicopedagogía de las emociones, páginas 237, 38 y 39, nos comparte una definición de su significado. Es la valoración que unas personas realizan sobre su satisfacción en la vida. Es la auténtica felicidad que todas las personas desean y buscan. Es decir, bienestar emocional es el acto de sentirnos bien, con nosotros mismos, con lo que hacemos, con los demás, y en el lugar en el que nos encontremos, y es producto de una decisión y un conjunto de acciones adecuadas, como las que ejecutó Hilario Díaz Peña, el del relato. El bienestar emocional es importante, necesario para ser felices, y se logra como consecuencia del ejercicio pleno de derechos y deberes. Así tenemos que en el Código del Niño y del Adolescente, artículo 4, se precisa que el adolescente y el niño tienen derecho a su integridad personal. El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar, lo cual también está contemplado en nuestra Constitución Política del Perú. Pongamos unos ejemplos, en el caso de Hilario Díaz Peña, que lo llevó a luchar por su sueño de ser un maestro bilingüe, ¿te acuerdas? Efectivamente, él quería ser feliz, y lo es actualmente a través de la profesión que viene desempeñando, ser maestro. Entonces, ¿qué argumentos tenemos para explicar el significado e importancia del bienestar emocional? Atentos, organismos especializados como la Organización Mundial de la Salud señalan que el bienestar emocional es condición de la salud. Por ello es importante. Expertos autorizados como Rafael Vizquerra señalan que el bienestar emocional significa sentirnos bien, con nosotros mismos, con lo que hacemos, con los demás, y en el lugar en el que nos encontremos, y es producto de una decisión y un conjunto de acciones adecuadas. El bienestar emocional es un derecho y está contemplado en el Código del Niño y el Adolescente, artículo 4, sobre el derecho a su integridad personal. Segundo paso, lo que debemos comprender. Ahora identificaremos cómo las diversas prácticas, costumbres y tradiciones en nuestros espacios de convivencia incluyen en nuestro bienestar emocional y señalaremos aquellas que sí favorecen el bienestar emocional en el marco de los derechos del niño y el adolescente. La idea y las acciones que desarrollamos para alcanzar el bienestar emocional las adquirimos a lo largo de experiencias que forman parte de nuestra historia personal, en las tradiciones, costumbres y prácticas que se comparten en los espacios de convivencia. La cultura es fuente de prácticas para el bienestar emocional. Pero, ¿qué es cultura? ¿Recuerdan? Veamos. La UNESCO define a la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Entonces, tener libertad de expresar o manifestar nuestra riqueza cultural es fuente de alegría, de satisfacción, de sosiego, de bienestar emocional. En nuestra cultura hay determinadas costumbres y tradiciones que favorecen el bienestar emocional. Por ejemplo, las tradicionales celebraciones por aniversario de nuestra comunidad, de nuestra patria grande, pero también de nuestra patria pequeña, como la fiesta de San Juan o la peregrinación al santuario del señor de Coyuriti. En las diversas costumbres en nuestras comunidades, como la deshidratación de los alimentos en las alturas de nuestro país o el uso de determinadas técnicas, enriquecen nuestra diversa gastronomía, entre otros. Y en prácticas que se van adquiriendo productos del intercambio cultural, como el tratamiento que les damos a las medidas de seguridad o higiene frente a las enfermedades, a través de la medicina preventiva. Todas estas experiencias contribuyen a nuestra salud física, mental y emocional, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. Presta mucha atención. Estar totalmente seguros de que la experiencia en la que estamos involucrados nos permite obtener bienestar emocional antes, durante y después de ocurrida la acción. Tener presente el respeto de nuestros derechos y deberes. Nuestros derechos acaban cuando empiezan los derechos de la otra persona. Analicemos algunos ejemplos, reflexionemos y brindemos respuestas. Atentos estudiantes de tercero y cuarto. Estudiantes de tercero. Sobre tradiciones, costumbres y prácticas. Es una costumbre que cuando experimentamos una experiencia triste o rabia, nuestros padres nos invitan a tomar algunas bebidas preparadas con determinadas plantas cuyo conocimiento es heredado de los antepasados. Atento. ¿Contribuye al bienestar emocional? ¿Por qué? ¿Qué dicen estudiantes de tercero? En efecto, nos permite sentirnos bien y está basado en conocimiento comprobado. Estudiantes de cuarto. Cuando dos personas tienen una diferencia que puede derivar en violencia, algunas comunidades los invitan a dialogar, conciliar, ponerse de acuerdo. Estudiantes de cuarto. ¿Esta práctica, costumbre, contribuye al bienestar emocional? ¿Por qué? Por supuesto, sí contribuye, porque permite sentirse bien a las partes involucradas, pues se solucionan los problemas que los enfrenta. Estudiantes de tercero. Algunas personas consideran que el mejor plato de comida en casa es para las personas mayores o adultas, pese a que están presentes niños o menores de edad. ¿Esta práctica contribuye al bienestar emocional? ¿Por qué? Estudiantes de tercero. No. Por supuesto que no. Aquí no se respetan los derechos del niño y el adolescente. Estudiantes de cuarto. ¿Molestar, acosar, golpear a las personas que muestran alguna diferencia en lengua, costumbre o apariencia? ¿Contribuye al bienestar emocional? ¿Por qué? ¿Por qué? Por supuesto, no. No contribuye al bienestar emocional de nadie. Aquí no se respetan los derechos del niño y el adolescente. Sin embargo, en nuestro país, las prácticas de discriminación, es decir, el negar o subvalorar los derechos de las personas por su procedencia, cultura, lengua, no permite que algunas personas podamos vivir con libertad y respeto nuestras tradiciones y costumbres. Y eso origina exclusión, es decir, nos aleja de los derechos que deben vivir todos los integrantes de una comunidad, sobre todo el derecho a tener bienestar emocional. La discriminación y su consecuencia, la exclusión, origina que las personas se sientan tristes, poco valoradas o molestas, disgustadas, con rencor, frente a aquellos miembros que se asumen con mayores derechos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hizo Hilario Díaz Peña? Recordemos, convertirse en maestro no fue fácil. En San Andrés no había escuela secundaria. Debía caminar mucho y evitar que caudales de ríos mojen su uniforme. Pero su interés por aprender era tal que se encontraba entre los mejores estudiantes. Además de transmitir sus conocimientos, Hilario está enfocado en rescatar los saberes de la comunidad shipiba y en lograr que se acabe el machismo en la comunidad. Entonces, la cultura de nuestra comunidad y familia son fuentes de tradiciones, costumbres y prácticas que nos pueden generar bienestar emocional. Comprometerse con los ideales, luchar por anhelos justos, también es fuente de bienestar emocional, es fuente de justicia. Sin embargo, debemos tener la libertad de ejercer siempre y cuando se cumplan dos requisitos. Estar totalmente seguros de que la experiencia en la que estamos involucrados nos permita obtener bienestar emocional antes, durante y después de ocurrir a la acción. Y el respeto de nuestros derechos y deberes. Nuestros derechos acaban cuando empiezan los derechos de la otra persona. Tercer paso. Lo que debemos hacer. Aquí nos comprometeremos a valorar aquellas prácticas, costumbres y tradiciones de nuestros espacios de convivencia que contribuyen al bienestar emocional personal, familiar y en la comunidad. Si las prácticas, costumbres y tradiciones de nuestras comunidades y familias nos generan bienestar emocional y ello es una condición imperativa para vivir plenamente, felices, entonces son importantes y hay que valorarlas, no avergonzarnos de ellas. Mañana más tarde las heredaremos en las futuras generaciones. Veamos algunos ejemplos. Estudiantes de tercero. Aquí algunas tradiciones y costumbres y prácticas. Algunas personas consideran que el mejor plato de comida en casa es para las personas mayores o adultas, pese a que estén presentes niños o menores de edad. ¿Qué dicen? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué compromiso podemos asumir? Estudiantes de tercero. Aquí lo ideal sería conversar con las personas y explicarles la importancia de aceptar como prioridad el derecho de niñas, niños y adolescentes y su bienestar emocional. Recordemos el caso de Hilario Díaz Peña. Ser agente de cambio. Estudiantes de cuarto. Molestar, acosar, golpear a las personas que muestran diferencias de cultura, lengua. ¿Qué podemos hacer estudiantes de cuarto? ¿Qué compromiso podemos asumir? Detenerse de inmediato. Reflexionar sobre el daño ocasionado y conviveterse a ser agentes de cambio. Estudiantes de tercero. Algunas personas creen que la mejor forma de vivir las celebraciones es consumir licor de manera exagerada y responsable. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué compromisos podemos asumir? Detenerse de inmediato. Reflexionar sobre el daño que se puede originar, la violencia que acompaña a estas prácticas y comprometerse a ser agente de cambio. Estudiantes de cuarto. Algunos jóvenes creen que es una práctica aceptable robar para vivir con el dinero obtenido, alimentos o medicinas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué compromiso podemos asumir? Detenerse de inmediato. Reflexionar sobre el daño ocasionado y comprometerse a ser agentes de cambio. Bien, llegamos al final de esta sesión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? En nuestra sesión explicaremos y valoraremos las características personales, culturales y sociales que influyen en el bienestar emocional. En nuestra sesión emocional hemos aprendido tres cosas importantes. Presta atención. Número uno. Organismos especializados como la Organización Mundial de la Salud señalan que el bienestar emocional es condición de la salud. Por ello es importante. Asimismo, expertos autorizados señalan que el bienestar emocional significa sentirnos bien, sentirnos bien con nosotros mismos, con lo que hacemos, con los demás y en el lugar en que nos encontremos. Y es producto de una decisión responsable y un conjunto de acciones adecuadas que contribuyen a nuestra realización y, por ende, nuestra felicidad. Dos. El bienestar emocional constituye un derecho y está contemplado en los artículos del Código del Niño y el Adolescente, así como los de nuestra Constitución Política del Perú. Tres. Existen determinadas tradiciones, costumbres y prácticas en nuestras comunidades y familias que sí contribuyen a nuestro bienestar emocional y por ello debemos de valorarlas y protegerlas, siempre y cuando se respeten los derechos, sobre todo del niño y el adolescente. Ahora, el reto final de esta sesión será que elabores un artículo periodístico en el que se muestren prácticas que favorecen el bienestar emocional en tu región y comunidad. Para ello tendrás en cuenta lo siguiente, esta información sobre prácticas que favorecen el bienestar emocional, explica con argumentos la importancia de las prácticas culturales para el bienestar emocional y toma una postura clara sobre lo que te favorece para una buena relación desde la diversidad. Ahora, brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Presta atención. Nos preparamos para la siguiente sesión, preparando una entrevista o conversatorio con un miembro de tu familia, cuyo origen étnico sea diferente o haya tenido una experiencia significativa con personas con cultura diferente. Estimado docente, desequerimos seguir las sesiones y registrar los aspectos en los cuales consideras que los estudiantes pudieran tener mayor dificultad para retroalimentarlos de la manera pertinente y oportuna. Estimados madre, padre o responsable de familia, estos días son una oportunidad para dialogar con los hijos, compartir momentos de afecto y actividades divertidas, además de acompañarlos en su programa Aprende en Casa. ¿Cómo los podemos apoyar? Brindales apoyo emocional. Tiempo para el desarrollo de sus actividades. Conversa con ellos sobre sus producciones y lo más importante, aliéntalos a ser mejores cada día. Gracias. Hasta la próxima. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú Gobierno del Perú El Perú primero ¡Gracias!